Para nosotros el alebrije representa y significa animales y figuras fantásticas. Para los zapotecos representa nuestro espíritu. Es la forma de representar tu espíritu, ya te expliqué. Es un animalito del año y otro animalito del día. Entonces la fusión de esos dos animalitos representa tu espíritu. Pero lo que la gente normal dice es que son espectaculares porque son fantásticas. A mí me encanta pintar y me encanta hacer mis figuras, mis esculturas, mis alebrijes. Bueno, mira, en Oaxaca es tan rica de tantas artesanías, pero mi trabajo, mi obra se caracteriza por su iconografía zapoteca, por su calidad de pintura y su técnica de colores naturales y sus esculturas de un solo pedazo de madera. Eso lo hace diferente a los de Oaxaca. Un alebrije cuenta una historia y siempre cuenta lo que sientes en tu corazón. Cuando tú miras un alebrije y de repente ves un triangulito y un esquema, algunas veces te están mandando mensajes. Si es un triángulo muy perfecto casi, montaña difícil significa. Si ves una loma, una onda, es un camino difícil nada más. O también nacer, crecer, reproducir o morir es un laberinto. Entonces todos tienen un significado, depende de lo que tú estás transmitiendo. Muchas veces cuando tú haces un alebrije es el estado de ánimo de cada persona lo que se está transmitiendo en la pintura. Bueno, nosotros elaboramos, primero buscamos la madera de copal, entre más curvosa, más caprichosa, para nosotros es mejor porque es más expresión de nuestras piezas. Después la pintamos con pigmentos, cuando podemos pintar con pigmento natural o después con técnicas como son washes o óleos. Primero una emoción, transmitirlo como energía, con ese entusiasmo. Pero cuando lo vendo, a veces sí me pongo triste porque repetir a veces los mismos ya no es lo mismo. Nunca está el estado de ánimo. Yo siempre he dicho que el estado de ánimo cambia. A veces estás muy contento y te sales hermosa a la pieza. Pero a veces también eres humano y vas bajón. Pero de veras, se siente que se lleva un pedacito de tu corazón. Pero a nosotros la palabra alebrije nos ha abierto las puertas en el mundo. No pueden saber a lo mejor dónde está Oaxaca, pero la palabra alebrije la conocen. Entonces, gracias a esto que muchas familias comemos de este trabajo. Y por eso la gran preocupación de reforestar, de estar continuando con esta tradición, cuidar la calidad, porque se pueden acabar estas fuentes de trabajo. Gracias. 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 Gracias.